Saliste ya mil veces de la pista a respirar A reclutar bien maquillado y ocultando tu luna Un día el bote volcó y el premio a pique se fue Todos te daban por muerto Vivos allí en un bimolque sin luz como un polizón Mira que tipo espeso, sumiso como un guiso más Un vago de mil caravanas a punto de quedar a pie Fundiendo plomo logras Chorros de oro cochino en besos de lo más desnudos Pero el café con tu suerte se enfría en mi mesa fría ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Apuntamos a tu nariz, hundimos tus pómulos y vos resplandecidas No te quedó sueño por vengar y ya no esperas que te jueguen limpio nunca más Salando las heridas, jodiste a todo Cristo y más ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!